El Parque de las Familias de Almería ha acogido este domingo el acto festivo organizado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, para conmemorar el Día Internacional de la Infancia. A este evento, al que han asistido más de 4.000 personas superando todas las previsiones, ha acudido el Director General de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Junta Andalucía, Paco Mora, acompañado por el delegado territorial, Francisco Bellido. El día de hoy que se está celebrando aquí en Almería se replica en cada una de las provincias, además de una treintena de actividades que se están desarrollando por toda la comunidad autónoma, en la que tenemos una expectativa de más de 16.500 menores a los que en torno al mes de la infancia se les pide que sean ellos mismos, que sean niños y niñas, y tenemos la obligación como adultos, como sociedad, de acompañarlos y que se sientan felices. Queríamos celebrar un acto por y para los niños, donde fuesen los grandes protagonistas, y creo que lo hemos conseguido. Estamos viendo un parque de las familias repleto, a rebosar, lleno de sonrisas, de juegos, de familias y niños pasándoselo bien, y era lo que queríamos. Durante esta jornada lúdica, los más pequeños y los menores de toda la red de centros de protección y acogimiento familiar de Almería han podido disfrutar de un amplio abanico de actividades. Lo que se pretende es que por medio del juego los niños puedan compartir, se puedan desarrollar, porque además uno de los derechos fundamentales de los niños es precisamente el derecho al juego, el derecho a ser niños, y con ello, evidentemente, estamos comprobando la interrelación que tienen entre ellos, cómo están participando los padres, los abuelos, en familia, que es tan importante. Así es que, bueno, esto viene a reforzar el resto de actividades que desde el Ayuntamiento de Almería estamos haciendo también en torno a este día, dando así también cumplimiento a nuestro segundo plan de infancia y adolescencia y al proyecto también tan importante en el que Almería es un municipio, que es ciudad amiga de la infancia, un proyecto que viene de la mano de UNICEF y que gracias a la Junta de Andalucía podemos contribuir con los objetivos marcados gracias a este tipo de jornadas. El día 20 de noviembre, Día Internacional de la Infancia, es un día para reivindicar el derecho de los niños y niñas al descanso, al juego, a divertirse y pasarlo bien. Durante toda la mañana han podido disfrutar de talleres de chapas, dibujos gigantes, yoyos, aviones de papel, globoflexia, además de pasacalles, atracciones, castillos hinchables y hasta un desayuno saludable.